Polémica tras la aprobación o la iniciativa más bien que se está introduciendo en la Cámara de Diputados para reformar el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que implicaría que aquellas cuentas bancarias abandonadas por los clientes de la banca pasaran a ser propiedad del gobierno. Vamos a charlar con el diputado Carlos Alberto Valenzuela, él es vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal Darío? Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. ¿Cuál es el estatus que guarda esa iniciativa y cuáles son los alcances reales de la misma? Bueno, pues esta iniciativa ya se votó el día de ayer por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Creo que hay un poco de información, en la mañana estaba viendo algunos tweets de algunos senadores donde hablaban de una supuesta expropiación de las cuentas bancarias, lo cual creo que hay, como te decía, un poco de desinformación en ese sentido. Simplemente lo que estamos dando es direccionando algo que ya estaba en la ley, que anteriormente esas cuentas abandonadas con seis años de antigüedad pasaban a la beneficencia pública y lo demás era un proceso judicial que muchas de estas cuentas son o pertenecen a miembros de la delincuencia organizada que ya no regresan a reclamar estos recursos. Lo que hicimos ayer y lo que hizo el Partido Acción Nacional es darle un rumbo a los destinos de este recurso y un rumbo muy fijo que es una demanda que estábamos teniendo por parte de la ciudadanía que era el de fortalecer las policías municipales, las policías estatales y lo que se logró es que un porcentaje de este fondo se vaya para recuperar el Fortaseg, un fondo de fomento a la seguridad donde a los municipios les corresponde el 25%, a los estados les corresponde el 30% y a la federación el 40%. Dejar en claro que en ningún momento se hace como un acto unilateral, siempre va a haber por parte de las instituciones bancarias que están obligadas a buscar al ciudadano titular de la cuenta bancaria y que aquellas cuentas que presenten retiros, depósitos, movimientos en un cajero electrónico pues no estarían vinculadas a este nuevo dictamen, mi estimado Darío. A ver, entonces, me repites, ¿cómo se canalizarían porcentualmente los recursos de esas cuentas? ¿Cuánto a los municipios, cuánto a los estados y cuánto al gobierno federal? A ver, es un monto tentativo de 14 mil millones de pesos, es un estimado que se está haciendo de estas cuentas, de los cuales 45% iría destinado al gobierno federal, específicamente a seguridad pública, 30% a los gobiernos de los estados, 25% a los municipios, y la distribución, que es lo que dejamos claro en el artículo 3º y 4º transitorio, la distribución se haría conforme al Sistema Nacional de Seguridad Pública, tomando las variantes que se tomaban anteriormente para el Fondem, de población, de incidencia criminal, de capacitación para los policías, y queda también claro y etiquetado que esos recursos tienen que ser para capacitación, para mejorar los controles de confianza, para equipamiento, y pues es un gran avance, sobre todo ante la falta de recursos que se ha tenido desde el año 2019, que fue la última administración que se tuvo para el Fondem, de cerca de 4 mil millones de pesos para los municipios, pues ahora parece que con este fondo estaríamos logrando algo similar para de algún modo compensar y apoyar a los municipios que en tres años no han recibido este apoyo. ¿Quién va a tener en el gobierno federal la facultad de recibir esos recursos y aplicarlos a esos objetivos que dice la iniciativa? Van a la Secretaría de Hacienda y de ahí la Secretaría de Hacienda los tiene que dispersar conforme lo marcan los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Comentar, Darío, algo que hay desconocimiento por parte de algunos legisladores. Nosotros dejamos claro, por ejemplo, el tema del monto. Todas estas cuentas son con montos superiores a los 52 mil pesos, porque había algunas dudas entre el auditorio que nos decían, oye, si hay una cuenta que está intestada y hay un juicio y no se han podido hacer movimientos, ¿cuál va a ser el estatus de esta cuenta bancaria? Queda claro ahí que si son cuentas superiores a los 52 mil pesos, estas cuentas no se tocarían. Son muchos casos de personas que a veces dejan abandonadas las cuentas, que a veces se les olvidan que existen, que hay algún tipo de movimiento y que previamente se les haría una verificación. Las personas que nos escuchan en este momento saben perfectamente que las instituciones bancarias nos marcan al menos una vez al año para hacer una actualización de datos. Realmente no tendrían nada de qué preocuparse cuando hay una cuenta que se maneja de manera normal con depósitos, con retiros, con actualizaciones, como todos los mexicanos las hacemos. Y esto, pues de algún modo, como lo decíamos en un inicio, lo que hicimos desde la oposición y de manera particular desde Acción Nacional fue darle un destino a estos recursos que van a llegar a la Secretaría de Hacienda y posteriormente serán distribuidos con este criterio del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, ya nomás para puntualizar, porque se generó una tendencia en redes sociales, ¿ni es expropiación de cuentas, ni los recursos se van a la Guardia Nacional o a la Secretaría de la Defensa? No es expropiación porque no se hace de una manera unilateral. No va a ser de que la gente de la noche a la mañana se dé cuenta de que ya no tiene saldo porque el gobierno se lo quitó. Nosotros no hubiéramos acompañado en ningún momento una iniciativa tan nociva y tan invasiva como esa. Simplemente la gran mayoría de las cuentas son porque a veces miembros de la delincuencia organizada se retiran, fallecen, las cuentas nadie las reclama. Dejar en claro que aquellas cuentas de personas que perdieron la vida y que tienen beneficiarios, la cuenta se le queda a los beneficiarios. O sea, no es que quede en el aire o que quede en el limbo. Y dejarle claro a la ciudadanía que va a haber previamente una notificación por parte de las instituciones bancarias para que puedan acercarse y hacer las aclaraciones en el sentido pertinente. Diputado Carlos Alberto Valenzuela, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias por tomar la llamada. Darío, muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio de Grupo. Gracias.